En la mañana de este viernes, representantes de diferentes comunidades visitaron la Oficina de Operaciones del Instituto de Aguas Potables Alcantarillados INAPA en esta ciudad en busca de mediar ante un impase en torno a choferes de camiones cisternas. Hay una problemática con los camiones que venden agua en la ciudadanía, que son empresas privadas, y ellos no quieren que los camiones que nos dan los servicios de aquí de INAPA, que dan un servicio gratis a las comunidades, pues ellos no quieren que lleguen aquí en la José Reyes. Eso se opone a los que tienen camiones que venden agua privada, ellos son solamente los que se están oponiendo. Aquí hay una representación de diferentes comunidades y vinimos acá porque es un problema que hay que resolverlo. No entendemos que un camión que dé dos viajes de agua, ese no vi, y aquí en San Francisco de Macoría, ahora mismo hay alrededor de 40 barrios en crisis de agua, y los pocos camiones que hay aquí están brindando un servicio gratis a las comunidades. En torno a la problemática, el encargado de operaciones de INAPA en esta ciudad, Juan Carlos Lantigua, ofreció las razones del aumento del número de camiones cisternas. Nosotros como INAPA no vendemos agua, simplemente tenemos un operativo de unos camiones cisternas que la institución nos ha enviado para suplir de agua a algunos sectores que están siendo afectados por esta gran sequía, específicamente los que toman agua del acueducto de Coaba. Actualmente este acueducto ha disminuido su caudal de una manera que ya prácticamente un 60% de los sectores que le da agua ya no están tomando el servicio. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.